¿Qué onda raza? ¿Cómo andan? Soy su compa Hugo Zarco, bienvenido así a otra aventura de tragazón, de lo sabroso, de lo rico, de lo bueno. No porque me miren morro, piensen que no soy de huevos. Y según el pronóstico de Google decía que llegaríamos súper rápido a nuestro destino, que por cierto está rumbo a Katy, pero no señor, nos la pasamos a pelar mucho tráfico. Ay, chale, pues si no te gusta para otra vellas en una carroza fúnebre. Es cierto que me dicen mandilón, pero de eso no me agüito. Este lugar a donde voy realmente ya lo hemos visitado hace mucho tiempo y muchas veces. Oye, oye, despacio cerebrito. Venden unos nachos que están de rechupete, pero realmente vengo por algo que sí me encanta, que es el alcohol. No. Las margaritas, sin duda alguna, sin temor a equivocarme y sin temor a cagarlas, son de las mejores que he probado. Se navega ya por Houston, muy tranquilo el camarada. Para la gente que sea de otro lugar, de su ranchito, de mi terreno para tu casa, esto es Houston, Texas. No se distingue mucho en el teléfono, raza, pero les quiero decir que está bastante lleno de smog. Se ve como borroso, como vidrioso. Pero en fin, ahí está nuestro rancho, mis dominios, mi terreno, mi barrio, Houston, Texas. Ay, no mames. Soy más cabrona, qué bonita. Entonces, les documento en un rato más, no sin antes mostrarles dónde van a caer si se portan mal cabrones. Yo no choqué, me chocaron. Allí está el bote, el botinsky, donde te guardan de vez en cuando, donde te privan de tu libertad. Así que, raza, pórtese bien, por favor. ¿Estás hablando conmigo? Les documento en un rato más. Y sí, no vengo en el Porsche, vengo en el poderoso caballino rampante Mustang. Voy a prender un cigarro de esos que me tranquilizan. Estoy pasando ahorita a la Wilcrest, calle que obviamente conozco bastante bien. Aquí adelante, en la siguiente salida, que por cierto, estamos muy, muy, muy al oeste de Houston. Párrate lejos, Fred, y ni siquiera nos pasaron una película. Él se llama Kingwood, el lugar se llama Fiesta, si no mal recuerdo, así que en un ratito más les voy a mostrar. Ya sé hambre, mis compas, vamos a lonchar. Y solamente documento el lugar, por si vives en el área y quieres probarlo, darte una vuelta para acá. A este lugar, como les comento, yo he venido ya muchas veces, simplemente que el día de hoy se presentó la oportunidad. Y más que nada, no es mentira, más que nada es por las margaritas, sí señor. Esta noche traigo ganas de agarrar la borrachera. Oh, raza, que por cierto, no se les olvide que nos miramos en Tennessee con mis compas de Banda La Costeña. Disculpen, raza, quise decir Banda Los Costeños. Ahí cerquita de Greenville, si no mal recuerdo, porque ahora me cambiaron de lugar. Por supuesto, dejo la publicidad aquí para que la mires y vives en Tennessee. Y está cerca del área y ya me conoces a mí, pues ve a visitarme. Y por supuesto, apoyarnos con este gran evento Banda Los Costeños y su compa Hugo Zarco. Sabes que te quiero con el alma, te lo juro, pero también comprende que el amor no es solo de uno. Ok, racita, venimos llegando al lugar, van a encontrar un mall grande. A mí no me están pagando publicidad ni mucho menos. Oh, por cierto, están arreglando. ¿Qué pedo? Se me hace que aquí también les pegó lo del este tornado. Vamos a ver si está abierto, si no... Ya valió madres. En fin, si está abierto, chido. Y si no, pues le ponemos al video, salió mal. Bueno, raza, este es el lugar. Ahora hay que ver si es que está abierto o cerrado. Y sí, es que como muchos saben, hace algunos días atrás, aquí en Houston, Texas, cayó un tornado. Y esta fue de las partes más afectadas. Entonces, estoy viendo que puede que esté cerrado. Vamos a checar. Oh, no, mentí. Sí estaba cerrado, Memorial Day, pero está abierto. Me salvé, me salvé, me salvé. Voy a llevar mi chaparra a bailar esta noche a la fiesta del llano. Lo primero de lo que te darás cuenta entrando al restaurante es que no se ha perdido para nada la cultura. Obviamente, son otros tiempos, son otras raíces y, por supuesto, generaciones que han pasado para convertir lo que era la clásica comida mexicana en comida Tex-Mex. He venido varias veces, pero nunca me he dado cuenta realmente qué tan hermoso está y qué bien organizado lo pusieron. Tiene todos los adornos tradicionales de México, pero, por supuesto, el sabor de la mezcla cultural entre Estados Unidos y nuestro país. El lugar está muy limpio, muy bien organizado. Yo, honestamente, siempre que vengo como Nacho, no les quiero mentir, pero quería mostrarles un poco de todo lo que tiene de detalles este lugar. Hay quien dice que el amor a primera vista... No manches, raza, hasta el baño está bonito, bien al estilo de México, hermoso. ¿Qué les dije? Estilo de México y, además, impecablemente limpios. Chéquense estos detalles. Esto no se ve muy seguido. ¿A quién le metieron feria? Y, aclaro, son los rotos de Tex-Mex. Estoy grabando ahorita que no hay gente, que no hay gente aquí. Con todo respeto, obviamente, lo comento. Súper limpio, hermoso, muy bien trabajado. Mira los detalles del cristal. Se aventaron mis compas. Una cara bonita y una silueta entallada. Y, como les comentaba, raza, realmente vengo por este manjar, que es una margarita. Es una margarita X, pueden decirle así, pero realmente el sabor está sabroso. No les quiero echar mentiras, pero una vez me fui casi a rastras con esta margarita. Dices que ya no me quieres. Este lugar es realmente más, eh, americano. ¿Cómo dices? No hablo de español. Que es comida Tex-Mex, pero el visitante o comensal regular es americano. Hay una frase que no se me olvida que siempre conocen y es la que les voy a enseñar. Porque lo había hecho en películas, pero hay una en particular que me acuerdo de esta. Es ese que está ahí. Mi casa es tu casa. Mi casa es su casa. Oh, gracias, Jack. Allá por mí un Guanajuato anduve de chamaco, ripando la suerte. Raza, ¿qué les digo? Llegaron los nachos. Ya está aquí en este momento la margarita. Y, por supuesto, les voy a mostrar. Va bien un poquito. Chéquense esta obra de arte. ¿Cómo la ven, eh? Y al lado de eso, obviamente, por supuesto, la margarita. ¿Y qué se podía esperar un buen mexicano? Sin la cantidad de chiles adecuadas para que esto quede mamalón. Ahora sí, buen apetit. Oh, buen apetit. Comida griega. Sí, señor. Salieron los chiles bravísimos. Algo que les puedo comentar es que, a pesar de que la tradición ha cambiado mucho la comida Tex-Mex, igual que la música Tex-Mex, no se han perdido las raíces de muchas cosas. Por ejemplo, el aguacate, yo haciendo Uruapan, que es una fruta que, obviamente, en mi estado es muy común. Aquí en Estados Unidos te la cobran cara. Pero lo chido es que es una fruta que pertenece a mi estado, particularmente, por decirlo así. Y aquí, en los nachos, en ninguna parte, en ninguna comida puede faltar. El aguacate. ¿Qué sonaría tonto? Sería bobo pensar que realmente el de Uruapan es más sabroso que este, pero sería mentirles. La verdad es que está igual de sabroso. Es como volver a la infancia. ¿Qué les dije, recita, eh? Ya le dimos un buen avance. Obviamente, segunda, este, Margarita. La primera, desafortunadamente, ella pasó a mejor vida. Y, dato curioso, me trajeron estos chilitos. No porque los pedí, sino me dijeron para que no estuviera chingando. Y salieron bravos. Raza, conté con la fortuna que me hicieron un regalito aquí de Margarita. De especial. Supuestamente, esta Margarita viene con ginebra. Ginebra, si no. Con sangría. Así que, esos labios rojos del chile que me dio el cocinero. Ya me imagino al güey diciendo, ándale, puto, que ya chile, ¿verdad? Me dejó. Ando colorado, no mames. Les muestro. Esta Margarita, como tal, viene con sangría. Supuestamente, es la preparación igual, similar. Pero la sangría le da el contexto que, pues, le da el cambio, ¿no? Probemos y veremos qué tal. Al momento de quererla grabar, como es chiquito el vaso y el copote es muy largo, no puedo grabar a dos partes. Así que la probaré, literalmente así. Directo del vaso y les digo qué tal. Sí cambia, tiene sabor, pero creo que prefiere esta. Raza, ¿qué les digo? Ya vengo, efectivamente, sí, medio piodo. Ponte a trabajar, huevón. Voy a manejar, voy para aquí hasta ahorita. Y, pues, nada, espero que les haya gustado el vlog. Nos vemos en la próxima socio, compa. Hugo, creo que me llamo Hugo, huey. Sí, Hugo Zarco.